La estrategia Somos Puente de Vida Es justamente un programa que estamos diseñando para prevenir el suicidio Las estadísticas en la ciudad de Quito nos han ido evidenciando Que en distintos sectores de la ciudad el suicidio se está consumando de distinta manera Aquí en el sector del Puente del Chiche tradicionalmente ha sido un lugar En el que las personas han optado por precipitarse Desde que empezamos la intervención hasta el momento hemos logrado intervenir 31 situaciones en las cuales hemos logrado detener el intento suicida A través de la participación de agentes metropolitanos de control La policía metropolitana, agentes de tránsito con apoyo de la policía nacional Y también la intervención de nuestros psicólogos de la Secretaría de Salud Que están aquí permanentemente para dar asistencia y contención emocional A las personas que se encuentran en esta situación Y le encontramos a ese señor Le encontramos en donde se estaba escondiendo precisamente para que la cámara no le vea Dándole alerta y no nos diga que él está ahí y pudimos hacer esta intervención Entonces también son cosas que pasan y que a veces uno no puede explicar muy bien cómo Pero pasan ¡Qué analogy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video